Buenos días, directamente estamos ya en el transporte, nos hemos levantado de planito y nos vamos directamente al puerto de Getafe. Vamos con el transporte un tanto peculiar, que nos salió bastante más barato que lo que nos ofrecían aquí en Anda, hemos pagado 2.000 pesos filipinos. Y nos estaban pidiendo de 3.500 para arriba por llevarlo. Y aparte transporte hasta el pueblo, donde serían los vehículos. Este nos ha venido a buscar al hotel y nos lleva directamente a Getafe, que son 88 kilómetros, unas 2 horas y media, 3, depende de la velocidad. Y parece que no va a ser tanto. Sí, así que nuestra recomendación es que vayáis siempre al puerto de Talpilarán. Talpilarán es la ciudad principal y aunque está a más distancia que Getafe de aquí, es el único sitio donde tienen buses. Es decir, que opera el Ceres Buses, por lo que vinimos básicamente. Correcto. Entonces… Vaya. Entonces, nosotros recomendamos esto. Lo que pasa es que ya habíamos comprado los tiques del barco porque íbamos muy invidadillos por eso. Lo hicimos más que nada porque más distancia. Sí. Talpilarán es volver. Getafe decir mucho más cerca de FU y el ferry es más corto y pensamos que sería óptimo. Y preguntamos a los terceros transportes y nos dijeron que sí, que no había problema, pero luego no era así. Pero bueno, hemos salvado la jugada, hemos salido del paso. Sí, muy bien. Y ya está. Ahora vamos para allá y os contaremos cómo están las cosas porque Getafe en un ratito. Bueno, bueno, estamos ya en Getafe. Acabamos de venir de la parte de aquí atrás. Tenemos el puerto justo delante. Antes de llegar del puerto a la izquierda está el check-in de Ocean Jet. Y hemos hecho el check de los billetes que teníamos de España. ¿Cuánto nos costaron los billetes? Los billetes han costado 1.190 o algo así, menos de 1.200. Aquí vale 450 cada uno, pero claro, Tuelvo Asia te cobra siempre unos 300 pesos por pagar con la tarjeta, las casas, en fin. Siempre subo un poquito más. Siempre subo 3 euros y pico. Tampoco sabíamos si iba a estar muy concurrido y literalmente somos los únicos extranjeros que están por aquí. Todo el mundo nos mira y nos saluda. Sí. ¿Tienes que pagar cada uno por tasas como siempre, los fees del puerto? Sí, los environments aquí tienen una cosa particular y es que cuando tú pagas el ticket en cualquier lugar europeo, me imagino que también, bueno, en América además, cuando compras el ticket ya te viene una parte de ese ticket, otra de gestión del puerto, otra de tasas, otra de IVA, otra de no sé qué. Aquí no, aquí vas pagando todo el rato porque cada uno lleva la parte que toca, o sea, la empresa se coge el ticket, el estado, había como un policía. Sí, es como si nadie se fiese de nadie, de que no fuese a ganarte tu parte y es como, sí, sí, a mí págame lo mío y a él lo suyo. Bueno, yo no lo veo tanto como que no se fíe, sino como que no tienen capacidad de gestión para después separar quién va cada uno. Yo creo que es eso. Pues lo dicho, ahora vamos aquí delante, que ya están llevando nuestros equipajes y todo. Está aquí el puerto. Ah, por cierto, se me olvidó decir también que como en el otro puerto donde estuvimos, Ocean Jet te cobra 100 por mochila grande que tengas que llevar facturada. Sí, te deja subir una maleta de carrion de equipaje de mano hasta 15 kilos. No pone dimensiones, que ya te digo que tiene que ser pequeña porque se supone que la tienes que poner en tu sitio del asiento, no puedes ocupar, pero bueno, 15 kilos. Entonces, todo lo demás, pues a facturar. A facturar, sí, sí, vamos. Que va a tres metros nuestros, ¿no? Pero bueno, pues nada, estamos ya aquí. Welcome to Port of Getafe. Vale, que es este de aquí. Y vamos a ir para la izquierda, que es los pasajeros. Y nos enseñaremos por aquí tickets y a los enseño por dentro de qué tal está. Y vamos a la agüita por aquí. So nice. Por fin nos han llamado ya, se supone que ha llegado a menos cuarto y son casi en punto. Sí. Pero bueno, vamos para allá con toda la gente siguiéndonos porque hemos salido de los primeros. Vamos a ver cómo va el viajito en barco de una hora y algo, ¿no? ¿Hora y cuarto? Ahora hay cuarto supuestamente, pero bueno, ya, no lo tengo. Sí, igual que he llegado a menos cuarto, ahora hay cuarto, ya sabemos. Nada, te enseño el barquito por dentro y a ver qué os parece. Pues este barco de aquí es el nuestro. Se ve bastante nuevo, ¿eh? Más que el otro que cogimos. Con ventanitas cerradas y todo, bastante chulo. Vamos a ver si está fresquito dentro. No tanto como el último, ya hacía mucho frío, pero bueno. Parece cómodo, parece rápido. A ver qué tal. Pues volvemos a estar en el puerto de Cebu, en el Pier 1, desde el que partimos a Takpilarán para ir a Banglao hace, ¿cuánto hace? Una semanita, no sé, más o menos. ¿Cuál es? Sí, el miércoles pasado y el martes. Pues sí, hace, mira, seis días. Y nada, ahora vamos a pillar un grab en la parte de delante de aquí, que por ciento y poco ahora, ¿cuánto es? 140. 140 nos llevará a la estación SUV de autobuses de Cebu. Ahí tenemos que coger otro transporte para seguir en dirección a Malval, afuera. Bueno, nos han costado 209 cada uno, o sea, 420 los dos. Y son cuatro horitas de viaje. A ver cómo va. Es una vez que el autobús es de Ceres. Es que tienen un poco de pinta de que se van a destrozar, se van a caer a trozos durante el camino, pero bueno. Entre los sitios nos hemos montado. Andrea, probando... Vale, he cogido esas patatitas. Crackers patata de gamba. ¿Bueno? ¿Eh? La patata de maíz. Yo la de maíz la he probado, de mí me gusta. Yo soy fanático del maíz. Ah, que sabe de maíz. Pues que sepáis que esta es nuestra comida, desde por la mañana, que hemos decidido a un bocadillo a las 7, un sándwich muy pequeñito, que nos han preparado en el hotel, hasta la cena, porque el resto del día vamos a estar entre ferries, 15 de por la mañana, y ahora un autobús de unas 4 horas, ¿no? Hasta... Modual. Así que... Tomaremos patatillas raras. Bien, por fin. Buenas noches. Hemos llegado en la moto de este transporte, ya que es el último transporte que me quedaba por coger. Andrea subía de la onzima de una moto, y yo con 4 maletas. Nada, hemos llegado a nuestro hotel, que es este que tenemos aquí. Es el de Gecko Hotel, ¿vale? Es este hotelito blanco con pinta de griego ibicenco. Y hemos alquilado dentro del mismo esta moto, tan chula, es una 110 o 115, no se recuerdo que señora me ha dicho. Sí, ha dicho 115. Básicamente como una 125. Sí, parece una 125. Y nos ha costado 400 pesos filipinos por día, que no está nada mal. Vamos, la hemos pillado durante 48 horas, porque aquí se alquilan por horas. Es decir, te la alquilan de 24 en 24, la hemos cogido a las 8, la volvemos a las 8, cosa que está muy bien. Es un hotel muy sencillito, lo bueno es que está súper bien ubicado, no tenemos diseño aquí, no tenemos diseño aquí, no tiene piscina, no tiene muchas instalaciones. Está limpito y sí, lo que sí que tiene es aire acondicionado y tiene tele. ¿Tele? Con internet y todo en la tele. Eso ya no me acuerdo ni cómo era. Y nevera. O sea, maravilla. Cada día vamos sorprendiéndonos. Vamos a pillar la motito, nos vamos a buscar algo en Google, para ver lo que hagamos. Y vamos a comer, que tengo mucha hambre. Y ahora enseñamos algo más. Vamos. Por fin, hemos encontrado sitios para comer. Hemos bajado, vamos a ir al lado del Chili Bar, que es un sitio muy famoso. Pero supongo que es solamente famoso para ver el Sunset. Pero al final estaba bastante miedo. No, toda esa zona estaba súper... Estaba todo cerrado, gente vendiendo cosas ahí por la calle... Un par de locales bastante cerrados. Todo un poco turbio. He dicho, me voy hasta con luz. Y hemos pasado por el lado de dos restaurantes que están cerquita uno a la del otro. Seguramente mañana vayamos al otro. Y lo que tenemos que decir es que esta zona es bastante cause and rot, que es el que la tenga más fuerte, ¿vale? Sí. La música a tope y escuchas cuatro músicas a la vez. Y como te sientes en un punto estratégico, escuchas todas y no escuchas ninguna. Correcto. Por una oreja escuchas la Macarena y por la otra Dimitri Vegas. Hemos venido a este sitio. Hemos buscado por Google, le hemos apartado delante, lo que había muchísima gente. Había cola. Había cola. Y muy buenas críticas, muy buenos comentarios, un montón de gente que ha comido y le ha dejado comentarios. Así que nos vamos a fiar bastante, al menos habrá rotación. Así que si está malo de sabor, al menos no estará malo de caducidad. Y dos páginas de vegetarianos y veganos. El sitio se llama Ben's Kitchen, como podéis ver ahí. Y vamos a pedir un montón de cosas. Y empezando por las dos cervezas. Hay que compensar que lo hemos comido. Y vamos a pedir un montón de cosas. Es verdad. Dimitri Vegas y no hay nada. Pedimos un montón de cosas y lo enseñamos como siguiente, ¿vale? Llegó nuestra comida. No sé, díselo a él. Pues bueno, nosotros vamos a acabar esta escena fantástica y os vamos a dejar por aquí. Luego nos iremos a dormir. Hoy es un día de viaje. Ya me he visto todo el día en transporte, tras transporte. Todo el rato. Y ahora nos toca disfrutar de la comida del día, que es la única que queramos hacer. La cervecita que hemos pedido, la Red Horse, que es muy buena. Y después de eso, a dormir. Os enseñaré el hotel, que no lo he enseñado. No va a ser lo último que veáis esto. Pero me despido ya, porque luego solamente os pondré imágenes del hotel. Para que al menos veáis donde dormimos. Nos vemos mañana. Un besazo. Gracias por ver el video.